Gracias, aquí están esos mis preciosos, cómo están mis niños lindos, ya nos presentamos, ya ahora ya conversamos un ratito y vamos a empezar nuestra clase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Primerito a sacar nuestra pereza, yo veo por ahí todavía que han estado unos con pijama creo que han estado, ¿no? No, ay ya, entonces eso, vamos a brincar un ratito, brinque, 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 brinque para calentarnos. Ya, usted sabe cómo hace la tortuguita, cómo hace la tortuguita, la tortuguita está así toda perezosa, ¿no es cierto? Entonces el día de hoy vamos a cantar una canción a recordar los tiempos antiguos, ¿no es cierto? Y vamos a cantar, va a cogerse la cabecita, a ver, la cabecita así de un lado al otro, la tortuguita es bien lentita y está con pereza, Entonces va a decirle usted conmigo, va a cantar, la tortuguita mueve la cabeza, estira sus patitas, saca la pereza. Las patitas de abajo, a ver, eso, las de arriba, a ver, ya, la tortuguita. Y vamos a cogerle a la pereza, pero nuevamente, vamos, usted me ayuda a cantar, una, dos, tres, vamos. La tortuguita mueve la cabeza, estira las patitas, saca la pereza. ¡Cójale a la pereza! ¿Dónde se nos fue la pereza? A ver, búsquele, se fue al pupo, al pupo, ¿dónde está el pupo? ¿Atrás o adelante? ¿Dónde está el pupo? ¡Cójale, cójale! ¡Eso, por ahí ya le vi un pupo, cójale, cójale! Yo ya le cogí, la tortuguita se me brincó, la pereza de la tortuguita se brincó y se fue a los pies, agachados todos a los pies. ¡Cójale! ¡Eso! Desaparecí de la cámara, volví, aquí está la pereza. ¡Se me fue, se me fue, se me fue! La tortuguita, la pereza de la tortuguita se fue a la nuca, 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 a la cabecita, eso, eso. ¡Cójale, cójale! Por ahí se metió entre los cabellos, entre los cabellos pequeños, grandes, eso, ya le cogí. Y la tortuguita vuelve a brincar y se me fue al pompis, al pompis, al pompis, esta tortuga traviesa, se le metió ahí la pereza. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Y dígale, cójale ahora sí, una, dos, tres, y dígale, ¡fuera pereza! ¡Fuera! ¡Fuera pereza! ¡Fuera! Muy bien, mis niños, hemos sacado la pereza. Nosotros vamos a ver en esta temporada, mis preciosos, sobre los juegos tradicionales. Y yo quiero compartirles sobre los juegos tradicionales un pequeño video. Bueno, no es video, quiero compartirles un pequeño, no es video, una presentación para ver qué es los juegos tradicionales. Y luego usted me ayuda, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Permítanme un ratito, ¿ya? Ahí está. ¿Sí están viendo, no es cierto? Ya, y vamos a ver, mire lo que dice. Vamos a ir leyendo. Dice, los juegos tradicionales. Pilas, porque voy a hacer una ronda de preguntas y voy a ver quién me contesta. Voy a ver si Giovanna me está a pilas. A ver, los juegos tradicionales. Ya, los juegos tradicionales. ¿Qué son los juegos tradicionales? Vamos a ver qué son los juegos tradicionales. Dice, los juegos tradicionales son aquellas actividades típicas de una región o país. ¿Qué quiere decir típicas? Que vienen, ¿no es cierto? De hace tiempo atrás, de generación en generación. Jugó mi mamá, jugó mi papá, jugó mi abuelito, jugaron mi bisabuelo. Y eso ellos nos vienen trayendo hasta acá, hasta nuestra actualidad. Y cuando nosotros seamos ya jóvenes, ya tengamos nuestros hijitos, nuestros nietitos, ustedes van a transmitir esos juegos tradicionales. Vamos a ver qué más sigue acá. Ya, estos juegos tradicionales o estas actividades permiten que los niños, las personas, conozcan más sobre las raíces culturales. Es decir, dice, a ver, ¿qué jugábamos en Guayaquil o en la costa, en la sierra? ¿Qué jugábamos en la región insular de tradiciones de diferentes culturas? Entonces, ¿qué jugaba? Si usted le pregunta a la mami, si usted le pregunta al papi, ¿qué jugabas, mami, cuando eras niño? El papi le va a decir, yo no jugaba lo que tú juegas, tú pasas solo en el celular así. Yo no jugaba eso, yo jugaba, yo jugaba a las canicas, yo jugaba al salta-salta, yo jugaba a la rayuela y muchas cosas más. La joyita volando. Eso, y por ahí, mire, ya salió un dibujito, ¿no es cierto? Dice, yo jugaba, ahí están las canicas, ¿no es cierto? Al elástico, ah, entonces usted ya sabe qué son los juegos tradicionales, ¿no es cierto? Los trompos. Al trompo, muy bien, mire, ¿qué será esto que salió? Las bolas. Eso, las canicas. Tres en rayas. Tres en rayas. Tres en rayas. Tres en rayas. Eso, cuando, mis niños, cuando, cuando. A las quemadas chinas y a las cogidas. Eso. Muy bien, ahí está. Los países también. Al chopi y al chopo. Eso, luego me cuentan, luego. ¿Sabe qué? Este dibujito que salió ahorita, como dijo el tres en rayas, yo le conocía como el triqui-traca. Me decía, juguemos al triqui-traca. Ya, a jugar. Bueno, un día de estos jugamos al triqui-traca, ya. Para eso necesito que tengan masking y unas tapitas. Ya, un día de estos jugamos al triqui-traca. A ver, vamos. Entonces, miren, ¿qué pasó? Por eso, los juegos tradicionales contribuyen a que la cultura nuestra siga prevaleciendo. No se pierda. Y usted vea, y usted ya ha sabido un montón de juegos tradicionales, ¿no es cierto? Vamos a ver. Para estos juegos tradicionales, ¿qué necesitamos? Necesitamos de nuestro cuerpito, de nuestro cuerpito. Como les dije hace rato, se va. El celular se va. Ya no lo voy a utilizar para estos juegos. ¿Qué más? Necesitamos también cosas de la naturaleza que podemos obtener fácilmente, como piedritas, ramas, tillos, que les decía hace rato, ¿no? Tierra, para, por ejemplo, las canicas se juegan a tierra, ¿no es cierto? El hula hula, cositas así que podemos encontrar en diferentes lugares. Vamos a seguir viendo acá. ¿Qué tenemos? Y mire, dice aquí, ejemplos de juegos tradicionales. Vamos a ver los ejemplos de juegos tradicionales. ¿Usted ha jugado a esto? ¿Quién sabe cómo se llama ese juego? A ver. Sí, se llama el amarrado. El amarrado. Bueno, por ejemplo, ahí ella le conoce como el amarrado. ¿Sabe cómo le conozco yo? Se llama también el juego de los tres pies. ¿Por qué se llamará el juego de los tres pies? Porque tiene uno, aquí se unieron los dos y acá tres, vea. Uno, dos y tres. Y van a caminar los tres pies. Como tipo una carrera. Eso, carrera del juego de los tres pies. Vamos a ver otro jueguito, ¿ya? Mira, ahí dice el juego de las tres piernas también, ¿ya? Vamos a ver. El huevo y la cuchara. ¿Quién ha jugado el huevo y la cuchara? Yo, en mi cumpleaños. Yo he jugado en cumpleaños. En los cumpleaños. Eso, ahí sí que es bien, no es cierto, en los cumpleaños. Pero en vez del huevo utilizamos limones porque si se cae el huevo ya, pues se cae. Sí, y eso vamos a utilizar la próxima semana. Así que usted pilas con su huevito, con su pelota chiquitita, o vamos a hacer carreras. Y voy a ver quién le gana a quién. Vamos a ver. Miren lo que tenemos aquí. El huevo y la cuchara. Y ahí están, miren, los jovencitos caminando. ¿Quién gana? El reto es que no se caigan, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos de ir viendo las diferentes actividades. ¿Quién ha jugado esto? ¿Cómo se llama? La cuerda. La cuerda, sí. Hemos jugado nosotros con la carrera de las cuerdas. Y así tenemos. Yo le voy a presentar algo acá. Ajá. Eso, por ahí está saltando ya mi amiguito. ¿Cómo se llamará este juego? Que también es tradicional. Y le cuento que la hula hula nos ayuda a tener un cuerpo saludable, porque así ya no vamos a dejar los gorditos por allá. Que yo también estoy así, pero bueno, vamos a dejarles por ahí a un ladito, ¿no? Sí podemos, tienes que practicar. Sí puedo. Recuerde que, ¿cuál era nuestro dicho? El no puedo, no existe. Sí puedo. Y mire aquí, ¿qué estará haciendo? Ajá. ¿Qué será este otro juego? A ver, ¿quién me dice? Las cogidas. Las cogidas, las quemadas, tal vez. Las congeladas. Las congeladas. Las congeladas sí era bien trinito. Hechizado. Hechizado también, ¿no es cierto? Y ahí hechizado y se quedaba ahí hasta que le deshechicen a alguien, ¿no es cierto? Vamos a ver otro. Otro juego. Uy, ¿quién jugó este juego? El juego del tomate. Muy bien, el juego del tomate. A ver, vamos a jugar con el juego. Y ahí hasta que nos dábamos hasta un besito, ¿no es cierto? Con el compañero. Sí, en los cumpleaños empujaba todo. Muy bien, en los cumpleaños. Vamos a seguir viendo, ¿ya? El trompo. El trompo. Ajá, por ahí nos dijo el trompo. El ineludible. El yoyo. El yoyo. La rayuela. Las escondidas. El gorrito ciego. El burrito, ¿no es cierto? La cuerda, ¿no? Monja, viuda, soltera, casada. ¿Sí ha jugado usted con la cuerda? Ah, sí. Sí, ya ve. Ya, entonces, irá listándolo, porque esos son materiales que vamos a ir trabajando, ¿no? En esta temporada. Y los ensacados. O carreras de... Los saco. Muy bien, vamos a ver. ¿Y quién ha jugado este juego? ¿Quién sabe qué juego es? El palo encerado. El palo encebado. Ajá, muy bien. El palo encebado. Es uno... Ay, que se subían, ¿no? Bueno, creo que no hemos de poder jugar aquí el palo encebado, porque... Era como el de Mulán. Era con aceite. Eso, con aceite. Todos estos juegos vamos a ir viendo en esta temporada. Si Dios nos permite poder hacer lo que haya como hacer, ¿ya? Alguien está martillándome. ¿Me ayuda, por favor? ¿Me ayuda? Eso, gracias. Apagando los micrófonos. Y vamos a ver. Hay muchos juegos más, pero tenemos aquí... ¿Dónde la silla? La silla es loca. Sí, la silla. Ahí tenemos la... Pero en el último cumpleaños me caí de rabo. ¡Oye! ¿Le cuento algo? Esas son las experiencias de los juegos tradicionales. Exacto. Me caí con el pompis, dice. Ahí están los ensacados, ¿no es cierto? Ajá, muy bien. Voy a dejarles de compartir un poquito que hemos visto este video. Pero les cuento algo. Cierto, es como dice mi amiguita por ahí. Ay, en el último juego me caí, me golpeé mi pompis, cierto. Esa es la otra vez que estuve jugando en plena pandemia. Dice, mija, juguemos a algo para no aburrirnos. Y decía, a ver, ¿qué jugamos? Dice, ¿qué sabes tú jugar? Me dijo mi hija. Le digo, yo sé jugar la gallinita ciega. Y me puse a jugar la gallinita ciega. Y entre esos, corre, corre, que yo era así la gallinita. Y les cogía mis pollitos, no aparecían mis pollitos. Entonces, pum, me caí, me golpeé el piecito. Pero, ja, 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 cómo nos reíamos. Y de eso se trata los juegos tradicionales. De poder jugar y reírnos, divertirnos. Así que, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién quiere jugar? Dígame quién quiere jugar. A ver. Y yo. Pero vamos a jugar. Como le dije, muy bien, mis chicos. Tengo niños muy dispuestos, muy, muy pilas. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos a jugar primeramente. Vamos a empezar con un jueguito que se llama el tallarín. Que usted ya sabe, ¿sí? Este juego también es un jueguito o es una dinámica que hacíamos de tiempos atrás. Moviendo el puertito. Así que nos vamos a levantar. Vamos a levantar. A ver, Alejandro, te veo levantadito. Ya, eso. Y vamos a cantar. Ah, sí, el anterior año le enseñó. Entonces, usted ya sabe y me va a ayudar. Y luego usted me va a ayudar viendo a quién le elige desde ahí. ¿Y dónde está Dylan? Que ya se me fue el Dylan. Ah, ya, ahí está. Ya le vi. Ya, muy bien, muy bien. Mi Emi, ¿por qué no te levantas? Ah. Emiliana. ¿Qué te pasó que no te levantas? A ver, cuéntame. Te pegaste en la silla. Ah, sí. Ya, bueno, vamos a jugar ya. Levántese, levántese. Eso, vamos a estirar un ratito el cuerpo porque es la clase de educación física y tenemos que estirar el cuerpito. Eso. Eso, así. Arriba, arriba, arriba. Va a hacer cuenta que usted está cogiendo unas manzanas. Unas manzanas. Eso. Ahora se va a ir abajo. Abajo, abajo, abajo. Va a coger unas, a cosechar unas zanahorias. Coseche, coseche, coseche. Se fue, se fue de la cámara. Por ahí alguien no se agachó. Eso, ya regresamos, regresamos. Muy bien. Ahora va a hacer cuenta que se va a mover de derecha a izquierda. Muévase, muévase. Eso. Ya. Entonces, ¿cómo se juega? El tallarín. Es un juego tradicional y yo quiero que usted después de que termine clases, le va a decir, va a tener una tarea. Facilita. Entonces, le va a decir, papi, mami, tengo una tarea. No, pero la tarea no se manda tarea. Ah, yo quiero mandarles hoy día una tarea. Ya. Facilita. Usted le va a coger a la mami y al papi y le va a decir, mami, tengo una tarea y no sé. Me dijo que tengo que hacer contigo. Usted tiene todos estos días para hacer. Y de ahí me cuenta cómo le fue. ¿Cuál va a ser su tarea? Lo que nosotros hacemos aquí, usted va a hacer con papi y con mami. Cualquier tiempito, ¿sí? Entonces, vamos a jugar al tallarín. Vamos, a ver, vamos. ¿Cómo se hace el tallarín? ¿Cómo es un tallarín? Que usted cuando le levanta el tallarín, ¿qué hace el tallarín? ¿No es cierto? Se cae. Entonces, nosotros vamos a hacer ese tallarín. Manitos arriba. Eso. Y venimos. Una, dos, tres. La primera es así. Dando vueltitas, 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 vueltitas. Desapareció de la cámara. Y vuelvo a subir, vuelvo a subir. Aparezco nuevamente. Eso, muy bien. Y ahora, la otra parte es, esto es, yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí. Usted va a hacer como remolino. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Me doy la media vuelta y te toca a ti. Y usted va a ir seleccionando a quién le elige. Ya, vamos a ver. Una, dos, tres. Vamos, primero vamos a practicar. Nuestro, pero quiero verle moverse. Quiero verle moverse. Verá que yo aquí ya estoy un poquito ya, ay, cansada. A ver, le veo a usted moverse. Una, dos, tres. Yo le canto. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Me doy la media vuelta y te toca a ti. Muy bien, muy bien. Vamos. La última porque ya les toca ser solitos. Yo ya les veo. Ya, la última. ¿Qué hacen conmigo? Una, dos, tres. A ver. Dilan, te veo. Eso. Luis, te veo. Manitos arriba. Una, dos, tres. Ese tallarín. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Ya me doy la media vuelta y te toca a ti. Muy bien. Qué chévere. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo también le voy a acompañar, ya. Luego les dejo a ustedes solitos para que hagan con su compañerito. A ver, vamos. Ahora, les cuento que el tallarín de hoy está triste. A ver, ponga carita triste. Eso. Carita llorona. Entonces, este tallarín va a llorar el día de hoy. A ver, ponga carita llorona. Y este tallarín va a ser con tristeza. Usted llorando. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Con un poco de sal, que sea un mayonesa. A ver, de la media vuelta. Te toca a ti. A ver, le veo ahora a usted. Una, dos, tres. Le veo. A ver, penitenciar que no hace. A ver, vamos. Una, dos, tres. Yo le canto. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí. Que se mueve por acá. Con un poco de sal. Que se mueve. Sí, profe, significa que no está frito, profe. Oh, eso no está. No está bien hecho, profe. Está crudo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, vamos. Ahora vamos a hacer un tallarín delicioso, que usted está riquísimamente delicioso y que usted está contento comiendo el tallarín. A ver, vamos. Un tallarín contento. Una, dos, tres. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. ¿Qué se mueve por aquí? ¿Qué se mueve por acá? Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Me doy la media vuelta y te toca a ti. Muy bien. Muy bien. Por ahí parece que ya tengo uno. Ahora sí, le voy a dejar a usted, pero le voy a dar un reto. A ver, un reto. Y voy a ver quién lo hace mejor. Vamos a ver. Por ahí está. Ya me come. Casi me come Camilo. Ah, guau, me dijo. Está con hambre. Pensó que era un tallarín la profe. Bueno, vamos a ver. Mis preciosos, vamos. Le voy a dar un reto. Vamos a hacer el tallarín como la tortuguita. En bien lento. A ver, una, dos, tres. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí. Que se mueve por allá. Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Me doy la media vuelta y te toca a ti. Muy bien. Y ahora sí, el tallarín está rapidísimo. Rapidísimo. A ver, le veo. Una, dos, tres. Voy a ver quién me gana a mí. Una, dos, tres. Vamos. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí. Que se mueve por allá. Con un poco de sal, sal, queso y mayonesa. Me doy la media vuelta y te toca a ti. A ver, ahora sí. Voy a verles a mis niños que trabajen. Voy a ver. Voy a ver a alguien que me cante. Déjeme ver cuál. Va a cantar Julián. A ver. Julián va a ser. Y le va a elegir Julián a alguien. Rapidito. A ver. ¿Quién le elige? Ya, vamos. Ya. Dale, Henry. Los dos van a ser. A ver, vamos. Los dos. Una, dos, tres. Van a ser rapidísimo. Pero rapidísimo. Lo más rápido que pueden. Uno, dos, tres. Vamos. Tiene que prestar atención porque yo no repito dos veces. Ya. Pilas. Rápido, rápido. Henry. Para que participen los otros amiguitos. Soy un... Rápido, dije. Un tallarín. Ya. Le miramos y los otros también hacemos con ellos. Vamos. Uno, dos, tres. Ya. Soy un tallarín. Ya se me olvidaron. A ver, yo les canto. Yo les canto. Yo soy un tallarín. Soy un tallarín. Ayudamos a cantar. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Un poco de salsa, sal y mayonesa. Y luego la media vuelta. Y luego te toca a ti. ¿A quién? ¿A quién escogiste? Henry y Julián. A Catherine y Janet. A Catherine y Janet. A Catherine y Janet. Y la otra. Dos personas. Los dos escogieron a Catherine. Sí. No, pero tienen que escoger a otra persona más. Y a dos tienen que ir rápido. A ver, ¿a cuál? Déjame pensarlo. Rápido, no ve que se nos va el tiempo. Vuela, vuela. Al Dilan, a ver, Dilan. Alejandro Ruiz. Alejandro Ruiz. Alejandro, Dilan y Catherine. A ver, vamos. Una, dos, tres. Ya, ahí está. Vamos. Eso, muy bien, pero creo que le escuché solo a Catherine y al Dilan no le escuché ni al, ni al, ¿cuál más era que nos, ni al Alejandro no le escuché? No, yo, yo sí le dije, profesor. Ah, ya, sí me dijo, ya muy bien, me alejo. Ahora sí, me va a ayudar, ¿y a quién escoge? ¿A quién escoge Alejo? Catherine y a Lady. Le toca Lady. Vamos, Lady. 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 Miguel. Lady, Miguel y Ian. Ya, los tres, vamos. Los demás le ayudamos. Una, dos, tres. Les vemos. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por allá, con un poco de salsa, el queso y mayonesa. Y la mediana. Juliana Mosquera. Eso, Juliana. Vamos, ¿a quién más? Camilo Caguete. Ya, Camila. Valseca Matías. Ya, vamos. Ahí les vemos. A ver, vamos. Una, dos, tres. Les vemos. Vamos, rapidísimo, vamos. Le ayudamos los demás. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Rápido. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por acá. Que se mueve por acá. Que se mueve por aquí. Me doy la media vuelta y te toca. A ti. ¿A cuál? A David Cisneros. Pero ya creo que hizo Heidi, pues. A ver, David. Ya me tocó. Ya, pues ya hizo Heidi. A otro, a otro. A ver. Ahí está la Sophie. David Cisneros. Ya, David. ¿Quién más? Giovanna Medina. Ya, Giovanna. ¿Quién más? Apure, que se nos va el tiempo. Y yo les cojo a Sophie y a Emiliana. Ya, a ver. Una, dos, tres. Vamos. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Un poco de sol, sol. Sol y me doy la mesa. Y ahora se le toca a ti. Sí, a ti. ¿A quién? A Miguel. A Mario. A Leonel Madrid. Leonel Madrid. A Leonel. A Miguel. A Mario Rocha. Y por ahí me cogieron a mí también, a Mario Rocha. ¿Quién más? Yo ya participé. Ya participó Mario. Entonces, a ver, ¿quién nos falta? ¿A quién no le escogimos? A Giovanna. Giovanna. Yo ya participé. Yo ya participé. Y a la profe Angelita. Vamos todos. Entonces, ya le hicimos. Vamos todos. La última. Una, dos, tres. Yo soy un tallarín. Yo soy un tallarín. Que se mueve por aquí. Que se mueve por acá. Con un poco de salsa, al queso y mayonés. La media vuelta. Y te toca a ti. Muy bien. Un aplauso para esos niños preciosos. Muy bien. Ahora sí. Mis preciosos. Déjenme un ratito. Un aplauso para esos niños preciosos.